Bueno, ahora vamos con Daniel Bisoño. Daniel Bisoño pues ha sido muy criticado en los últimos días, pues porque se fue al evento, a un evento que aparte tenía los reflectores de todo mundo, que fue la más, la más, el final, le cambiaron el nombre, ¿no? El programa. No, 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 no me lo sé. Alguien sabe por aquí. La más de la más, algo así, ¿no? Este, y entonces Daniel fue y la gente empezó a decir, ¿cómo es posible si se tiene que recuperar y tiene que estar en su casa? Y bueno, pues fueron a entrevistar a Mariana Ochoa, que fue ex, es ex novia de Daniel, y le preguntaron qué opinaba de todo lo que ha pasado con Daniel y le mandó consejito. Aquí va el audio. He estado muy preocupada, él lo sabe, su familia y mi familia son amigos, somos amigos, hace muchísimos años, les estoy hablando de cuando él hacía los tenis rojos en el Teatro Aldama y nosotros empezábamos con la onda vaselina y teníamos nuestras temporadas en el Teatro Aldama, sé que ya está más estable, sé que ya está regresando a otras actividades. ¿Sabes? El Teatro, hasta donde yo sabía, todavía lo tenía pausado, es un hombre que, que pues siempre, sé el personaje que, que él ha llevado a la televisión, ¿no? Sin embargo, lo conozco también detrás de esa pantalla y detrás de ese personaje, y es una persona responsable, chambeadora, en la mañana se tele, pero después iba a radio, pero los fines de semana nunca descansaba haciendo obras de teatro, otras obras de teatro. ¿No puedes decir que no es una mala persona? No, lo digo firmemente, lo digo firmemente, es más, no lo he encontrado sin que él me pida nada a cambio, en mis tiendas de disfraces, comprándole disfraces a su nena, y sí, estuve muy preocupada, hoy sé que ya está más estable, ya lo regañé. Daniel, cuídate, te lo vuelvo a decir, porque habemos personas que te queremos, que te conocemos en el fondo, y que te queremos ver bien. Que le baje a la fiesta. Que le baje a la fiesta. El hombre se ha hablado mucho de que su enfermedad es a base de un embrujamiento que le pusieron ahí a un hombre y a una mujer. Ah, yo no creo. Que le hizo la santería a Raquel Vigorra. Yo no creo en esas cosas, yo no creo en esas cosas, este, yo creo que tiene que cuidarse, y menos fiesta. ¿Qué opinas acerca de lo que se ha hablado o se ha rumulado respecto a su sexualidad? Híjole, no he escuchado nada. Esas se las debo. Esas se las debo. Pues que Mariana es educadísima. Mariana, tú imagínate que se va a meter en un tema tan delicado como su sexualidad. No he escuchado nada. Ay, bueno. Y muy bien, ¿no? O sea, decirle que le baje a la fiesta porque lo quiere, porque lo mismo que le dice la señora Chapoy todo el tiempo. En la pantalla, ¿no? Que le baje a la pachanga porque pues fue lo que lo llevó por ahí. En una de esas. Pues sí, sobre todo algo tan delicado como de lo que está esperando, ¿no? Exacto. Lo que tiene que ver. Exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, pues, ¿hay encuesta o no? Ya, claro, ya la dije. Sí, a ver. ¿Crees que Yolanda y Verónica podrían ser amigas? El 78% dice que no, el 22% dice que sí. Perfecto. Entonces, no, ganó el no. Vamos en este momento a la segunda transmisión porque tunden a Flor Rubio, le dan por todos lados. Ahorita les vamos a platicar quién dice que de Flor Rubio. Les dejamos el cuadrito aquí. Los de Facebook vuelvan a entrar y volvemos en cuestión de segundos. Regresamos. ¡Gracias! Gracias.